Una ciudad está definida por su movimiento, por cómo las personas se dirigen a un punto a otro de Mar del Plata. De esta manera es muy importante entender el funcionamiento del transporte para comprender a su vez cómo es Mar del Plata, cómo funciona. El primer informe de la ONG Mar del Plata entre todos analizó este tema en particular y estimó que por día en invierno se hacen 791.228 viajes. Y es importante destacar el tema de que es en invierno, porque en verano las cifras son completamente diferentes. 1.114.024 viajes por día en verano, es decir, se incrementa muchísimo la cantidad de viajes obviamente influenciados por el turismo. De esta manera podemos ver que hay 322.000 personas más que se están moviendo de un punto a otro si comparamos el invierno con el verano de Mar del Plata. También lo que podemos hacer es estudiar el medio de transporte a través del cual se hace esta circulación en la ciudad. Y para eso lo hacemos en el invierno, porque ahí está la mayor cantidad de marplatenses y no hay tanto turismo. Vos recorres las calles de Mar del Plata todos los días, vas al trabajo, vas a la escuela, vas a la universidad. ¿Cuántos de los viajes que ves te parece que se hacen en vehículos particulares? A ver si adivinas. La respuesta es 45,5%. Casi la mitad de las personas viajan en sus vehículos particulares y no en transporte público. Esto incluye los autos, las motos, el transporte privado y también el transporte escolar. Por lo tanto, el 37,4% restante se hace a través del transporte público. Esto incluye los colectivos, los taxis y también los remises. Obviamente si hacemos las cuentas, nos faltan algunos números. El 13,4% son las personas que caminan, que utilizan directamente su cuerpo para dirigirse de un punto a otro de Mar del Plata. Y finalmente, no nos podemos olvidar de quienes utilizan la bicicleta como su medio preferido de transporte. Representan el 3,7% en invierno. El tema de la bicicleta es un caso muy particular, porque se diferencia mucho lo que pasa en invierno de lo que pasa en verano. En verano disminuye a 2,5%. Es decir, que en el verano, por el calor, las personas o caminan más o utilizan otro medio de transporte, pero dejan de lado la bicicleta, aunque sea por un rato. Durante los últimos años todos tenemos la sensación de ver una mayor cantidad de autos circulando en la calle. Pero esto es así estadísticamente. Podemos tomar el período que va desde 2012 a 2015 y vamos a ver que hay un 8% de incremento de la cantidad de viajes que las personas hacen en sus vehículos. La cantidad de personas que utilizaban la bicicleta en el año 2012 en relación al año 2015 también tuvo una especie de involución, es decir, menos personas la utilizaron. Se pasó de un 5,9% a un 2,8%. Así, con todos estos datos podemos entender, comprender un poco más cómo se mueve Mar del Plata. Seguimos acumulando datos, números, estadísticas y vamos haciendo crecer un poco más esta Big Data Mar del Plata.